Flourish, ¿qué crees? Yo ya descubrí el problema de amistad. También yo, tú primero. Ese es un problema que los Kirin nunca tienen. No. En fin, tenemos que hacer que hablen otra vez. Ah, no, 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 no. No hay que dejar que nunca pase. Pero dijiste que habías descubierto el problema de amistad. ¿Se perdió algo al interpretarlo? Los Kirin suelen ser pacíficos y amables. Pero cuando se enojan, se convierten en Eerix. Criaturas hechas de fuego y venganza. Ah, parecía menos aterrador al oír la canción. La última vez que discutieron, se enojaron tanto que por accidente destruyeron toda su aldea. Así que los Kirin decidieron asegurar que eso no volvería a suceder. Pero esa no es razón para dejar de hablar. Sí es razón. El fuego es peligroso. Sobre todo en un bosque como este. Piensa en cuántos animales podría dañar. No, si no se convierten en Eerix lanzafuego para empezar. ¿Y quién te garantiza que eso no va a pasar? Tiene que haber una mejor opción que renunciar a los sentimientos. Applejack, no me estás escuchando. ¿Por qué tú no estás hablando con lógica? ¿Qué están haciendo? ¡Ey! Tal vez se preocuparon al ver que estábamos discutiendo. ¡Ay, corrales! Solo teníamos un simple desacuerdo civilizado. ¿En serio? ¿A dónde nos llevan? ¿Al río del silencio? Si tocamos el agua, ya no podremos hablar ni sentir nada. ¡Nunca en la vida! ¡Déjenlas ahora! ¡Nunca en la vida! Tranquila. Yo sé quién es y nos quiere ayudar. Pues sí. No dejaré que callen a la única amiga que me habla. ¿Ella habla? No tienes ni idea de cuánto. Floreshy, ella es Autumn Blaze. Pues gracias por ese, um, muro de fuego. Pero creí que los Neurics eran peligrosos enojados. ¿Cómo sabías que controlarías tu carácter? No sabía. Creo que el enojo es como otros sentimientos. No importa que los tengas, sino que los controles. Y renunciar a la felicidad para evitar el enojo no es buena vida. Nunca lo había pensado así. No me imagino no poder hablar con mis amigos animales.